Muy buenas a todos, Nunus. Hoy hemos venido a Barcelona, como se ve, y vamos a hacer otra nueva edición de ¿Cuánto vale tu fotocard? Tenemos a gente que va a enseñar todas sus fotocards y vamos a ver cuánto valen y si no ponen cuánto valen, por lo menos para ver lo bonitas que son. Primero que todo, una Sana Feel Special, que es mi era favorita del K-pop en general y mi bias es Sana, entonces tenía que estar sí o sí. Una Karina My World. Bueno, la Sana no lo he dicho, creo que son dos, tres euros. La Karina My World, esta fue en una edición especial que me la compré en Japón, así que creo que son 20 eurillos o así. Luego, Sulgi 28 Reasons, esta también serán unos 6 eurillos, pero me hizo mucha ilusión que justo me saliese esta. Chulísima. Ya que hemos venido a IVE, Eugene Wave, que también serán unos 6 eurillos, pero es muy chula. Muy, muy chula. Otra de Miss Vaya, Madres y EUR, que esta es una post de Weaver, creo que estas son 10 eurillos o así más o menos. Y ya está, eso es todo. Muy buenos cartones. Muy buenos. Hola, soy Melani. Empezando por esta rey del nuevo álbum, que no es que tenga mucho valor. El valor que le doy es que me salió algún trucado y me salieron dos. Y me salió con una Liz, que tengo por aquí, creo. ¡Guau! Sinceramente no es el precio. Yo les pongo 6 euros, 7 euros. Luego tengo esta que me la ha dejado mi novio, que es una Kyujin Peluche. ¡Qué chula! Muy coquete, muy kawaii. Y luego tengo un Suno Príncipe, que por poco, si ya era uno, pues me tocaron dos. ¡Y lo tiene doble! Y lo tengo doble. Y luego tengo Chaewon del último álbum y Chaewon Motomami. Y así, por flexear un poco, this band la has hecho de menos, tengo Photocards de Luna, Aja Seul, esta Hei Jin súper bonita de Not Friends, que sinceramente tampoco sé cuánto valen. Y luego ya toda una colección de Juanin Kai's increíble. Que bueno, esta sí que sé cuánto vale, me costó como 13 euros. ¡Guau! Y valor incalculable, freebie de vosotros, del K-pop Lux. ¡Oh, del K-pop Lux! Y ya estaría todo. Empezamos con las primeras, que fue las dos primeras Photocards que conseguí, que fue de los primeros álbums que me compré, que fue esta de Kai, del álbum de Fight Escape, y esta de D-K, de Ataka. Bueno, luego quería enseñar esta que me encantó, del último álbum de EXO, con Kai, nuestro sargento. Esta se la enseño para Patricia, se la dedico. Y bueno, una de mis solistas favoritas, que me parece preciosa, Seiyong. ¡Guau! Que es que me parece que sale espectacular. Por último, Gaul. Que yo tengo historia con esta persona, y es que me acosa, porque quiero que me salga Yu Jin, y me sale todo el rato Gaul. La invocas, la invocas simplemente. Y bueno, para acabar, estas últimas, que me ha dado un 1, Ana. ¡Olé! Y bueno, aquí mi binder, con Munso, porque la amo un montón, repaso rápido. Seventeen, Seventeen, Strikids. ¿Hay dinero ahí o son pools? Son pools. Afortunada. Bueno, esta de X, bueno, un poco de todo. Esta se la dedico a Patricia también, que sé que le encanta. Que la tenemos, nuestra amiga. Y ya está, muchas gracias. Voy a enseñar el precio de las photocards oficiales, porque también tengo no oficiales. Esta, que es una Jiren con Yuu, de EverCloud. Esta, por lo menos a mí me ha costado 4 euros, supongo que sería el valor de esta. Luego tengo también, una que me vino de regalo, por comprar un álbum, de Yongjong, de TXT. Yo también le daría 4 euros por esto. Luego también tengo, una photocard de Jisoo, que me vino en el Born Pink. Diría que costaría unos 5 euros, que pagaría yo por esto. Una cosa lo que valga, otra cosa lo que tú pagues, ¿no? Exacto. Luego tengo aquí, una oficial que me vino en el Odinari, de Stray Kids, de Hyunjin. Lo mejor es que es mi vías, y hay una gran historia con esto, y es que no sabía si elegir la edición limitada, o la versión naranja. Al final cogí la naranja, y veo que ha sido buena opción. Me ha tocado mi vías al final. Bien elegida, sí. A Woojong, de 80s, versión From the Witness. Qué guapo. Este, te daría unos, 5 euros, por ser oficial. Y bueno, aquí también tengo photocards no oficiales. Igual les daría un euro por cada una, que es lo que me han costado a mí. También tengo esta de aquí detrás del móvil, que es esta, el ser oficial, de Jiren, de Everglow. Me costó por lo menos a mí 4 euros, que yo la veo el precio adecuado para esta. Y ya está. Aquí te conozco, tú lo, que en verdad no es un plazo, yo tengo el Becion Ranita, que creo que vale 15 euros, por lo que me han dicho, no lo sé. El Becion de photobook, de su primer photobook, aunque es el único que tiene. El Taeyeon de sticker, que me gusta. No sé cuánto vale, supongo. Pero muy chulo, muy chulo. Un Yeong. Tampoco sé cuánto vale. Sin precio, no tiene precio. Un Bongyu, que es de un concierto, pero tampoco sé cuánto vale. A mí me costó 8. Un Han chiquito. La he traído porque me gusta. ¡Qué divertido! Supongo que también costará por ahí 8 o así. Un Yeo-san, con una ranita. ¡Qué divertido! Yo creo que también vale 8. Y ya está. Pues nada, empezamos por Junghyun, que viene siendo mi UL. El Junghyun Lucifer está como unos 20 euros ahora mismo. Junghyun Everybody también tira más o menos por lo mismo. Luego, el Junghyun de Merit de Mews. ¿Quién estudias? Obviamente Junghyun. También Mino, depende del día. Luego está Temin Won Pucheritos. Más, un Kai Huevo de Robert. ¡Buenísimo! Adoro. Un Mino Dara Ming del 15 aniversario de Shiny. Y por último, el Mino de One and One. Mino clásico. Unos 12 euros, sí. Don't get fired. Primero voy a enseñar las que me gustan y que son un poco así random. Que esta es de un grupo virtual de Plave, que se llama Bambi, que es holográfica. Luego tengo una de Donghae Young Hyuk, de un DVD random que me encontré japonés, con video clean. Luego tengo el primer Ricky del K-pop, el de Tintop. El Ricky de Tintop. Pero aquí hay un momento less cool, ¿eh? Y ahora se viene un mejor. Jonghyun Shears. ¡Guau! Es que es una reliquia, ¿eh? El Jonghyun Base, que fue mi primera fotocamp. Precios no tenemos ni idea, ¿no? Las de Jonghyun van entre 8 y 20 euros y las otras más baratas, tipo 4. Luego tengo Shiny Everybody Groupal. Muy buena. No me he llevado ni la mitad, pero me he traído el Taemin Why So Serious, el Miss Consciousness of Me, con las antenitas. Taemin chiquito. Fotocar antiguo aquí, ¿eh? Luego tengo la mejor historia con la de Kibum Bracket's Loco. Yo me cogí esta versión del álbum, habían dos, porque me gustaban todas menos la de Kibum. No me gustaba ninguna menos la de Kibum. Y me tocó el Kibum. Y la odiaba, pero ahora la amo bastante. Luego tengo el Jonghyun Sherlock. ¡Madre mía! Y la más antigua ahora... Me pregunto cuál será tu grupo favorito, ¿eh? Shiny. Y luego tengo el On You Lucifer, que creo que fue la primera fotocard del álbum de Shiny. ¡Guau! Otra época, simplemente. Y luego tengo el Jonghyun Story of Dos, que era así. Y el Mijo Don't Call Me, que me lo traído aquí. Ahí está, vaya bombero. Y ya está. Y ya está. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí son todos pools. No he comprado ninguna. Pura suerte, por suerte. Estábamos ante un caso de purita suerte. Aquí, a Zuzjin. ¡Uf, qué buena! Con el holder y todo. Con el holder y todo. Y Ayul, del With Me. De Live Mind. Aquí tenemos a la muñequita. ¡Madre mía, qué buenas muñequitas! En el último tuvimos mucho Itzy. En este, obviamente, toca mucho vibe. También aquí tengo al Iseo, del Switch, del Mixtap. Y aquí, bueno, este es básicamente porque es el O7 de G.I.B. O7. O7. Esta que me salió con el Easy del Wish Givers. Muy buena. Chaiwan Churizo. Exacto. Esta de Inid. ¿Cómo me gusta? Las tres versiones, las tres mini. El único que tengo de hombre, el llaves. ¡Qué guapo! ¿Cómo no? Momento fanservice. Evidentemente. Dreamcatcher, que me salió, Gaeyeon. Muy buena. ¿Cómo no? Una buena Chaiyeon, que ha vencido hace años, hace poco. Aquí tenemos a Seulgi, Chirquili, del Bob Debit, Stamponic. All de Jong Young. Aquí tenemos a Jihyo, en su solo. La Tuzuyu. 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 Que es la que siempre me sale. Mi vida es sana, pero solo me sale Tuzuyu. Sí, wey. Se las apaña para salirle a mucha gente, ¿eh? Sí. Y bueno, que así es como me deja mi cartera con todos los álbumes y esta de Jihyong, que es con amor para... No, no, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, esta es de Dreamcatcher, es Handong. Es del álbum de What, es mi favorita de Handong concretamente y a Handong irónicamente no le gusta el pelo naranja, pero bueno, a mí sí, entonces me sale importante. Y bueno, esta es de Dami, de Dreamcatcher, del álbum de Scream y es mi favorita de Dami, así que está guay. Y bueno, esta de aquí es de Yuri, del fan meeting de Long Lasting Love a Girl Generation. Y bueno, esta es mi favorita de Yuri. Y esta es del Season's Greetings, también de Yuri de Girl Generation y también me gusta mucho. Las inventoras de las photocards, ¿eh? Las inventoras de las photocards, literal. Y bueno, Yuri es mi favorita, por si no se ha notado. Luego tengo esta del álbum de Lionheart, de Yo Think, es cambia de imagen. Y aquí tengo el tatuaje de Yuri aquí detrás. Madre mía. La menos fan. Y bueno, esta Taeyeon, del álbum de Purpose, es Merch. Es Merch de concierto, además. Es Merch del concierto y es holográfico y me gusta mucho. Di precio, di precio. A todas, más o menos, unos 8 o 10 euros, todas las que he enseñado hasta ahora. Esta es de Lionheart, de Merch, de Taeyeon. Y esta es Tiffany, también de Merch, de Lionheart. Y bueno, esta creo que es mi photocard más rara de todas. Es de Sunny, de Girl Generation. Es del Mundial de 2010. Como se puede ver aquí, cada una tenía un país diferente. Y la verdad es que me costó como unos 12 euros, pero se ve que es bastante raro de encontrar. Es un poco lo que quiera la persona que la quiera. Y bueno, esto sería todo. Primero tenemos a Yuji. No sé, me hacía ilusión por el concierto de IVE comprarme álbums y mira, me tocó ayer y creo que esta eran, no sé, unos 5 euros por ahí. O sea, un chai, no sé cuánto cuesta, me tocó en un álbum. Así que, ¿3 o 5? A saber. Eh, como no, motivo del concierto, pues tengo a Kaul Coronita porque no me puede resistir a comprarla y creo que he visto que cuesta unos 10 euros, más o menos. No sé, ella es preciosa. No sé, me encanta esta. Las fotocarts de Lockdive. Sí, son súper chulas. Aquí tengo a Jenny y creo que pagué 5 euros por la fotocart. Esta sale muy bonita. De casualidad, nos compramos el IVE Switch porque no habíamos tenido oportunidad de comprarlo antes y a las dos nos tocó Bonnie y ella se la ha dejado en casa pero yo traigo la mía. Y son unos 10 euros también, creo. Yo aquí tengo a Liz. Me costó 8 euros. Y yo, ya terminando con mis fotocarts, tengo a la Karina porque hace un porrón de tiempo que quiero una Karina. Qué guapa es. No he conseguido ningún álbum solista, en plan, que solo salga en plan versión Karina y pues me compré la fotocart y son unos... He visto que llega hasta 30 euros. A mí no me costó tanto pero he visto por ahí que es 27, 30. Yo aquí tengo a Yuki, es un Lucky Draw. Creo que también me costó 5 euros. Kaul, es increíble. Oñón, que tampoco sé cuánto cuesta, pero con otro álbum. Tenemos aquí a Marina que repite de la edición de Madrid. Buenas de nuevo. A ver qué traes por aquí hoy. Yo vengo a enseñar, bueno, obviamente, Itzy, mi Ruyin de Chesai. Qué buena. 5 euros. Hoy traigo precios. Hoy no hay muchos precios, pero bueno, hay muy buenas fotocarts. Esta Ruyin por eBay, 10 euros, pero tenía que caer también. Lo que pude el otro día. Guau, vaya pedazo de Yeji. Y ahí está todo por hoy. Gracias. Hoy venimos, que no nos olvidemos de Itzy, aunque es el concierto de ahí. Bueno, no puedo creer. Ahí está. Esta, una Defty Island del comeback de Summer Dream Night o algo así. Me gusta mucho, la verdad. Este, Baekhyun de Super M. Me han dicho que es bastante raro, no sé hasta qué punto, porque yo la he encontrado como por 12 euros. Pero no es barato tampoco. Luego, Baekhyun de New Wish. Estoy en proceso de a ver si puedo conseguir el álbum de Face y Fiction. Luego, One on One. Me sigue dolor de su separación. No sé si se nota. Luego, Got7. También los adoro y me sigue dolendo en el alma, que, bueno, no están disueltos aún. Luego tengo estas dos de Cross Jeans. Es del álbum de Mirror de 2017, que hicieron como el cambio de line-up, pero debutar en 2012, o sea, son poco ya señoros. Y luego, The Thun, de Big Bang, el álbum de Mate, la versión A, cayó y yo dije, caigo con él. He traído la artillería pesada porque ya que veníamos a enseñar photocards, hay que flexear. Esto es un Lucky Draw firmado por Munshua y esto es un pre-order benefit firmado por Haruna, las dos de Billie. Pero esto es artillería muy pesada. Sí, este me costó 50 euros y este me tocó en la maquinita de los Lucky Draw. Solamente había siete photocards firmadas y le tocó a mi proxy y me la mandó, así que tuve mucha suerte. Y luego también he traído una broadcast de Billie de estas que te dan cuando vas al Music Bank y a Linky Gallo que también me costó 50 euros y esto es una especie de carta especial que te daban en el primer álbum de Billie que solo hay 1111 en el mundo y también me costó 50 euros. La verdad es que para ser lo que son las que se guía a muy bien precios. Y por último a la mica. Hombre, amigas se están viendo hoy por bici. Que acompañe el concierto que me la llevé. Esta creo que me costó baratita unos 10 euros para ser one young está bien. Para ser one young sí. Bonísimo el holder. La decoré yo. Muy bien decorado. Esta es mi de fotos de pixi. Estas no sé cuánto vale cada una. Siendo pixi valen poquito probablemente. Están al borde del disban así que por favor streameadlas. Por favor. Por favor. No dejen que se nos vayan. No dejéis que se mueran. Las queremos mucho. Bueno, voy a empezar por lo que viene siendo un poco las hijas del canal de Twilts que es CSR. Preordes. Esta es de Shua. Y esta también. Me costaron unos 7-8 euros aproximadamente. Luego ayer concierto de ice está Yujin. Ahora desgraciadamente que el player va a ser de Irvan Yeseo de Apple Music. Se nos va. Me costó unos 8 euros así más o menos. Luego su mandarina. ¡Qué divertida! Esta también. Me costó 8 euros cada una. Cogí el set y con el set te daban este especial. Hola. y creo que este está alrededor de unos 10-12 euros más o menos. Y ya para acabar con las hijas del canal del último comeback de CSR del Delay. Me costó unos 6 euros así más o menos. Y hasta aquí el cuánto vale tu fotocar de edición Barcelona. hemos visto muy buenos cartones y por petición popular lo haremos en muchas más ciudades así que estad esperando al próximo vídeo. ¡Nos vemos, Nunu's! ¡Chao!